Bienvenidos al sorteo de Lotomanía 540, gracias a Lotería de Guatemala, donde tú puedes convertirte en el próximo millonario. Muy buenas noches Guatemala, feliz martes, bienvenidos al sorteo número 99 de Lotomanía 540 de Lotería de Guatemala. Estamos a un solo día de celebrar 100 primeros sorteos y les tenemos muchas sorpresas. Compra tus tickets en nuestros puntos de venta autorizados en nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt Escoge 5 números de 40 y ve este sorteo todos los días, tú puedes ser el próximo millonario. Con la Lotería de Guatemala no solo ganas superpremios, también ayudas a la implementación de proyectos sociales a beneficio de todos los guatemaltecos. A través de Lotería de Guatemala y Asociación Siembra Bien, cada ticket que compras cuenta para desarrollar más proyectos sociales, así que a jugar, ganar y ayudar. En nuestro se nos acompaña el licenciado Edgar Rolando Yaxteso, como representante del Ministerio de Gobernación para dar fe y legalidad de nuestro sorteo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el doctor Jorge Gramajo, presidente de la Asociación Amigos por la Salud y la Vida. El doctor Gramajo es reconocido a nivel nacional por llevar medicina, alimentos y jornadas médicas gratuitas a más de 300 municipios de Guatemala y países vecinos. Y fue nombrado como embajador de paz. Doctor Gramajo, muy buenas noches, bienvenido adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar esta noche con nosotros. Cuéntenos un poco de su labor y de ese gran reconocimiento también. Muchísimas gracias, pues tenemos más de 10 años de estar ayudando a toda Guatemala, a El Salvador y a Honduras. Tenemos más de 300 clínicas municipales. Fui nombrado el año pasado como guatemalteco ilustre, elegido por la población. Y hace cuatro meses fui elegido como embajador de paz del Consejo Universal de Naciones Unidas. Muchísimas felicidades, nos sentimos súper orgullosos. ¿Qué opina de la labor social que realiza Lotería de Guatemala? Pues es muy importante, realmente ha sido una bendición para el pueblo. Nosotros tuvimos la oportunidad de inaugurar un centro de salud en Cañadas de Guatelinda cuando fue el problema del volcán de fuego y realmente fue un proyecto que inauguramos de más de 332 casas en el lugar. Y pues tuvimos la bendición de estar, de que ellos nos patrocinaron esa obra. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Le pedimos, por favor, que le dé la suerte a todos esos guatemaltecos que participaron en la Tomaría 540. Claro que sí. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Así que estén atentos en casita porque en este momento empezamos a jugar. Les deseamos la mejor de la suerte. La Tomaría empieza a revolver todas esas pelotitas con todos esos números de la suerte que estoy segura que en casa han elegido. Así que les recordamos que con tan solo 5 quetzales pueden participar y ser ustedes los ganadores de un millón de quetzales. Tenemos ya a la vista la primer pelotita con el número 26. Así que si acertaste con este número, pues qué suerte. Vamos rápidamente con la siguiente pelotita. Y les recordamos que si acertan 5 pelotitas son los ganadores de un millón de quetzales. Pero si empiezan a acertar desde 2, pueden ganar diferentes premios. Tenemos ya a la vista la segunda pelotita con el número 20. Muchísimas felicidades, se acertaron con este número. Y les recordamos que pueden elegir el número que ustedes gusten porque Lotería de Guatemala es la única lotería que te permite elegir tus propios números. La tercera pelotita con el número 3. Qué emoción, estamos súper ansiosos porque cada vez estamos más cerca de conocer a ese ganador o ganadora de un millón de quetzales. Que no harían con un millón de quetzales. Así que la suerte está de tu lado y en tus manos. En este momento tenemos ya a la vista la cuarta pelotita con el número 2. Así que ahora sí, señoras y señores, pongan mucha atención. No se despeguen de su televisor porque el número de los números, en este momento la tómbola no lo indica. Se detiene y nos da ese número de la suerte que ustedes posiblemente han elegido y es el número 4. Repasamos rápidamente las pelotitas para que ustedes en casa puedan revisar muy bien en sus tickets. La primera pelotita con el número 26. El 20. El 3. El 2. Y la pelotita con el número 4. Muchas felicidades a los ganadores. Recuerda que si acertaste los 5 números te ganaste el millón. A todos los guatemaltecos nos invitamos a que sigan participando. Pueden comprar sus números en puntos de venta autorizados como aparece en pantalla. O desde la comodidad de su casa, desde su móvil o computador a través de nuestra página web www.loteriadeguatemala.com.gt. No olvides que la Lotería de Guatemala te trae también un tirito de la suerte. El único raspable en Guatemala con más oportunidades de ganar hasta 250 mil quetzales al instante con solo raspar. Así que no olvides, raspe gana con un tirito de la suerte. A todos los guatemaltecos que participaron y jueguen en los sorteos de la Otomanía 540 del 4 al 6 de octubre. Estarán participando por muchos premios como celulares, televisores, gift cards, bonos en supermercados. El gran sorteo que tendremos mañana a las 8.55 de la noche aquí por Guatevisión y en las redes sociales en celebración de nuestros 100 primeros sorteos. ¡Feliz noche! ¡Hasta mañana! Gracias por acompañarnos en el sorteo de Lotomanía 540 de Lotería de Guatemala. Te esperamos mañana para que puedas convertirte en el próximo millonario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!